una serie de ciencia ficción con extraterrestres pero que francamente no logra funcionar bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando esta serie de origen o más bien producida en dinamarca que se estrenó recientemente en netflix y que lleva por título al menos en español simplemente la elegida y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció esta primera temporada de sólo seis capítulos y creo que es una buena serie o en realidad como ya lo dije quizás no es tanto o no lo es tanto así que vamos con ello de qué trata la elegida básicamente en esta serie vamos a ver a la protagonista que es emma que es una chica un tanto particular puesto que está justo pasando por esa edad adolescente en donde los adolescentes tienden a ser súper absolutistas o todo es blanco o todo es negro y en este caso en particular con la protagonista que es emma básicamente todo tiene que ser o todo tiene que ir por el camino de la verdad y nada puede ser una mentira entonces en base a esta filosofía de vida o el etapa en la que está viviendo esta adolescente se va a tomar con una suerte de conspiración o mentira en torno a un meteorito que cayó en la comunidad donde ella vive varios años atrás equipo hoy por hoy se ha vuelto para prácticamente la única fuente de ingresos mediante el turismo que trae consigo toda esta suerte de historia en torno al meteorito el punto es que tras descubrir que en realidad todo es mentira va a intentar sacarlo a la luz y con eso se va a tomar con que efectivamente todo es mentira pero no es la mentira que ella simplemente creía sino que hay por detrás toda una organización en torno a ocultar un hecho que al final de cuentas se desconoce por la gran mayoría y es que no cayó simplemente un meteorito sino que era una nave extraterrestre donde precisamente trajo extraterrestres consigo mismo así que en términos generales de eso va a tratar esta primera temporada de emma hinchando al resto de la comunidad porque se revele la verdad respecto a que en realidad el meteorito es falso y esto es una suerte casi de invasión extraterrestre o al menos así lo va a plantear en algún punto así que en términos generales de eso trata la elegida ahora bien puntos positivos de esta serie que mira al menos es una serie de misterio con extraterrestres y que intenta mantener o intentar transformar una suerte de mitología en torno a el tipo de extraterrestres porque están aquí etcétera etcétera al menos hace el intento la serie pero de plano me tengo que pasar los puntos que no me gustaron puesto que son muchísimos más en particular la protagonista lo siento pero conmigo está este tipo de personajes que están pasando por esta edad de adolescente absolutista no me funciona y constantemente no me funcionaba el personaje de emma y tiene demasiados minutos en pantalla puesto que es casi protagonista exclusiva entonces además de ser una un personaje que al menos a mí me parecía por lo menos odioso es un personaje que no toma buenas decisiones y que siempre va con esta consigna de no pero es que la verdad ante todo y no existen ni siquiera las mentiras piadosas o etcétera o que hay información que simplemente no se puede revelar a todo el mundo pero bueno no para el personaje de emma esto no existe y gran parte de los conflictos se originan puesto que ella no acepta que le oculten cosas aún cuando puedan estas verdades simplemente poner en riesgo la vida de otras personas bueno a ella le da un poco lo mismo así que al menos yo no logré empatizar con el personaje de emma y eso me molestó bastante durante la serie otro punto es que es una serie pese a que es de ciencia ficción y que tiene toda esta temática de extraterrestres es una serie muy muy lenta en donde no ocurre casi prácticamente nada hasta el final hasta el último capítulo que es medianamente interesante pero los capítulos que son de 40 y largos minutos algunos son hasta de 50 ciertamente se me hizo muy muy lenta y cada capítulo se me hacía tedioso de ver y realmente me moré más de lo que debería una serie por lo menos de seis capítulos 40 minutos por capítulo me demoraré un día máximo día y medio y en esto casi fueron tres días en ver esta serie porque no lograba enganchar y me veía un capítulo y sentía que ya me había visto tres horas de capítulos siendo que sólo habían sido 40 minutos y por último que tenemos un final que es muy abierto en plan hoy aquí pretendemos seguir con una segunda temporada segunda temporada que dudo que realmente la tenga y se la llega a tener no sé si realmente la veré puesto que se sacan un argumento de cara a una segunda temporada que es un poco salido de la nada que no te lo ves venir no está bien construido durante la serie y se me queda un poco a argumentos de guionista barato por así decirlo que no me convence realmente para ver una segunda entrega de la elegida así que en términos generales es en mi opinión respecto a esta serie y ya para ir cerrando simplemente pasar al gandómetro y destacación a la elegida esta serie producida en dinamarca y estrenada recientemente en netflix le vamos a dar sus muy bien merecidos dos gatitos de cinco y dos porque hay un personaje que sí me gustó que es lucas que es uno de estas criaturas extraterrestres que al menos se manda un par de escenas bastante entretenidas por decir lo menos y para no dar mayores spoilers así que lucas intenta salvar un poco la serie pero en general no es una serie que me haya gustado si tú ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció si estás de acuerdo conmigo o en realidad no lo estás cuál sea tu opinión me la dejas acá abajo en los comentarios ya para ir cerrando esta review simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a los capítulos que ya te puedan gustar y en el costado ya te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudas a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta la suscripción y la campanita apuesto que subo vídeo todos los días y no sólo no sólo y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós